¡Buenas noches, Colombia! ¡Buenas noches, Colombia! ¡Venezuela! ¡Buenas noches, Colombia! ¡Ecuador! ¡Peluz! ¡República Dominicana! ¡Lostra Rica! ¡Puerto Rico! Muchas gracias por estar con nosotros aquí, para brindarles nuestra música, la que han mandado ustedes durante tanto tiempo. Así que vamos a recibir al Rey de la Cumbia, ¡Aquí está! ¡El Indio! ¡Pastor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!